No sé por qué Daniel puso coordinación linear, si querían no coordinar, no te coordino nada, no coordino físicamente, casi mi pie, mi brazo, si es muy chiquitito puedo cerrar, soy malo para cebar mate, soy como muy que si cebo mate te doy dos mates y después me quedo otro mate yo, soy muy imposible. Eso es bueno con la potricidad fina de la gente, claro, entonces, en cambio él como se ve por los anteojos es un intelectual, es un tipo, que por un lado es un intelectual, pero si se fijan en su brazo tiene tatuajes, o sea que también es como moderno, entonces me parece que él sería como alguien que podía, así que vos coordiná. Yo te voy a olvidar, en verdad lo que habría que pensar primero es que hay unas preguntas que se repiten siempre en estas preguntas, de salir a las preguntas que se repiten siempre. ¿Por qué no hay mujeres en el humor? Acá hay una. Acá hay una. Ya está. ¡Aplausos para Rocky! ¡Aplausos para Rocky! ¡Aplausos para Rocky! Anulemos esa pregunta. Ya está. Esa ya está. Hay otra pregunta que se repite mucho, se la puede hacer a Gustavo, por ejemplo. Hay límites en él. ¿Hay límites en el humor? No, ya sabemos que no hay límites. De izquierda a derecha, hay límites en el humor. A Becourt, otra clásica, otra clásica. A Becourt. ¿Por qué no dibujás más Mafalda? Una que se da siempre en este tipo de... ¿Hay alguna razón? ¿Qué onda? ¿O cómo empezaste a dibujar Mafalda? Es otra que se da mucho también. No, un día, pero no. Una bicicleta y... Día a día. Esa es otra que se da. Esa se da mucho, es muy común. Pero es la curiosidad, la curiosidad. Porque yo creo que lo que pasa puede ser esto. Que como el que compra el libro, lo compra terminado. La producción es un misterio. Mientras que hay, por ejemplo, para el cine, tenés backstage. Como que todo el mundo más o menos sabe cómo se fabrica una película. Fabricar, a lo mejor, un dibujo, no todo el mundo. Entonces, hay como una curiosidad. Pero es una teoría. Estaría buenísimo que el público haga sí, que haga sí, por ejemplo. Que es clave o haga sí, que es clave o haga sí. Usted lo va viendo. Evalúe. Digo, usted va a evaluar. Esa es otra pregunta. Entonces, estaría bueno que ya que vas a coordinar vos, que hagas todas preguntas, pero buenísimas y novedosas. No, vos coordinás. Preguntas, ¿cuáles son tus próximos pasos? Cuáles son tus próximos pasos. Esa es buena. ¿Cuáles son tus próximos pasos? Sí. Y acá está la puerta para cuando nos vayamos. Por ejemplo. No, pero yo haría eso. Haría que alguien haga preguntas muy inteligentes y después vamos uno a uno respondiendo inteligentemente. Implicaría que haya alguien muy inteligente. O sea, ahí ya te he echado un recabo con ese co-puto. Acá no.